Pues vamos a entrar en tiempo de tertulia, ya les hemos dicho que hoy es tercer jueves de mes, cada tercer jueves de mes la tertulia del escaparate se convierte en display. Con un tema bien bonito el que nos ocupa hoy, el amor, hoy hemos titulado en nuestra tertulia Capacitados para querer y quien me acompaña, siempre tengo alguien que presenta conmigo, hoy es Eva Tamargo que es representante de Daun Huesca, Eva buenas noches, cuéntanos. Bienvenidos, comienza el display, el programa de hoy lo hemos titulado Capacitados para querer, el amor es el acto voluntario más valioso que existe, todos tenemos la capacidad de querer, demostrar nuestro amor, esto además de hacer sentir bien a lo que recibe, hacer sentir bien a uno mismo, tenemos que abrir nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, amor incondicional, querer y déjate querer. Antes de comenzar la tertulia, vamos a ver unas imágenes que han preparado Claudio López y David Escar, alumnos de la Escuela de Taller de Huesca, y para hablar de este tema, hoy nos acompañan Cristina Martín, representante de Huesca, buenas noches, buenas noches. María Carmen Borranco, representante de CULOS BRANCA, buenas noches. Buenas noches, Eva. Joaquín Grasa, representante de ASPACE, Huesca, buenas noches. Buenas noches, Eva. Y como siempre, a nuestro lado, Nuria Jacez, quien conduce y coordina el programa. Buenas noches. Buenas noches, Eva. Muy bien presentado, yo creo que nos ha quedado claro, ¿no?, de lo que vamos a hablar, del amor desde todos los puntos de vista. Y antes que nada, vamos a ver ese vídeo realizado por esos dos alumnos de la Escuela de Arte de Huesca. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchas clases de amores. ¡Fasión! ¡Alegría! ¡Felicidad! Para mí, el amor lo es todo. Estar unida a la persona. Y luego también yo te quiero mucho en la... Vale, pues yo también en la... Mucha emoción, mucha alegría. Todo para mí es... que me quita las penas. Ayudarnos uno al otro. Estar siempre por ella. Para toda tu vida. Mucha alegría. Una fecha de corazón. Y virgen. Me queda ilusión. Se encuentran todos los días. Me da suerte. Es lo que siente cada uno. Hay un montón de amores. Mira, hay de padres. Y de amigos. Amores que matan, amores que lloran, amores que amaran. A buscarlo a él para que me apoye. Sin el amor, yo no podría ni podría vivir. A los amores, mis padres, que los quiero mucho. Y está. Teatro es un hijo, pero yo no soy de teatro. A ti también, sabe. Y a todos que van a... Que no hay que reñir. Ya, sí, sí, sí. Pero no te estás dando cuenta que no me estás haciendo caso con la maldita tele. Clases de amor buenas, clases de amor malas. Pero hay más clases de amor buenas y de amor románticas, que son las que más me gustan a mí, que son las mejores. Una pareja, de novios. Una madre ayer. Está el amor de la familia. El amor de una madre a su hijo y de un hijo a su madre. Está el amor entre amigos, también. ¿Has hecho mucho, bebo? Ay, la mujer. Sí. Yo también te quiero. Gracias. 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 Amén. 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 ¿Verdad? Pero muchísimo, en general. Es una sensación que la tenemos todas las personas. ¿Te han gustado? Muchísimo. Han estado muy bien. ¿Y a ti qué te han parecido, Eva, estas imágenes? Bien, muy bonitas. ¿Sí? ¿Hablaban de amor? Hablaban de amor y de sentimiento. ¿Claro que sí? A ver, Cristina, protagonista total. Además, nos alegra verte mucho más guapa, más recuperada, con tu pelo. qué maravilla. Yo las he visto muy bonitas porque se ve a gente que se quiere. Exacto. Entre ellos tú. Sí. Con tu chico. Joaquín, ¿qué te han parecido a ti? No las había visto estas imágenes, pero me han gustado mucho. Porque también expresan la forma de que cada persona la vive de una forma diferente. Cada persona la podemos vivir de una forma diferente y expresarlo también de una forma diferente. Además, aquí lo que vemos es eso, definiciones. Validad, finalidad. Exacto. Que cuando hablamos de amor, muchas veces pensamos en el amor de una pareja. Y no es así, es amor en general. Y es amor en general. Nos están hablando ahí de amor de amigos, de amor de padres y madres e hijos. Lo expresa de una forma muy diferente también. Ajá. ¿Qué es para vosotros querer? A ver, Joaquín, ¿qué es para ti querer el amor? Bueno, lo que quieres para mí es una forma de expresar mis sentimientos hacia una persona, demostrar mi amistad. No, tu amistad no. A ver, el amor es el amor. Mi respeto. También mucho respeto hacia ella. Mis sentimientos. Darle mi cariño también. Claro. Bueno, compartir muchas cosas en general. Vale. Bueno, es una buena definición. Para Cris. Pues para mí es cuando tengo cosquilleo la tripa o esa persona me hace sonreír o se me ilumina la cara al verlo. Te sientes bien. Me siento bien con él. O sea, eso es para ti el querer y el amor. Exacto. Y para Eva, ¿qué es para ti el querer? ¿Qué es para ti el amor? Fantasía. Sí. ¿Qué más? ¿Tienes por aquí las respuestas que te habías pensado? ¿Qué es para ti el querer? Tener a la persona que necesitas. Vale. La tienes, te acompaña y te ayuda y está contigo. Sí. Y te da cariño y tú a ella. Vale. Y para Mari Carmen, ¿qué es para ti el amor? Pues es un sentimiento... Es difícil definir el amor, ¿eh? Difícil, pero mucho. Es una palabra extracta. Sí. Es un sentimiento que se puede expresar de muchas maneras. O sea, generalizado, no sé cómo lo expresaría. Es que me emociono, no sé. ¿Te emocionas de hablar del amor? Pues mira, el amor, por ejemplo, es emoción. Ay, sí, sentimientos, no sé, complicidad. Es que además el amor se siente. Se siente. Como ha dicho ella, lo que pasa es que puede haber más amores, ¿no? Sentir cosquillo, mariposas en el estómago, pero es sentir mucho. 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 Vale. De diferentes maneras. De diferentes maneras. Oye, ¿y cómo sentís, cómo queréis a alguien? ¿Se puede vivir sin amor? ¿Tú cómo te sientes cuando quieres a alguien? Yo pienso que no, que no se puede vivir sin amor. No se puede. Y cuando tú quieres a alguien, ¿cómo te sientes, Mari Carmen? Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Es un, no sé, un cosquilleo, un bienestar. Estás a gusto, te sientes, pues, otra persona. Claro. Te sientes pleno, te sientes feliz. Satisfacción. Claro. Total. ¿Y tú cómo te sientes, Eva, cuando quieres a alguien? Nostalgia. Sí. ¿Te emocionas cuando quieres a alguien, tú? Me emociono cuando alguien lo necesita. Claro. Oye, ¿y tú crees que se puede vivir sin amor? No. ¿No? Todos necesitamos a alguien. Sí. Para quererlo y para ser felices. Sí. Es una buena idea, intentas tener siempre a alguien, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A ver, ¿cómo te sientes tú, Cristina, cuando quieres a alguien? Pues muy bien, me siento. Y con ganas de verlo cada día y estar con él. Estar con él. Y cuando hablas, por ejemplo, de tu tía. También, estar con ella también. Exacto. ¿Tú crees que se puede vivir sin amor, Cris, o no? No. ¿No? ¿Qué pasaría si viviéramos sin amor? Pues que nadie nos querríamos y nos trataríamos mal. No sería tan bonito, ¿verdad? No sería tan bonito. Estaríamos más tristes. Sí. Y, Joaquín, ¿cómo te sientes cuando tú quieres a alguien? Cuando quieres a alguien te sientes vivo, te sientes con ganas de hacer cosas. Te sientes feliz, realizado, muchas cosas. Y pues te cambia la cara, ¿qué digo yo? ¿Verdad que sí? Te cambia la cara, sí. ¿Verdad que tendemos, fíjense que estamos tendiendo todo el rato a hablar del amor, del amor de pareja, del amor sentimiento, aunque hay otros muchos amores, el que realmente nos llega y el que sentimos más es el amor-amor, el del corazón, ¿verdad? ¿Se puede vivir sin amor o no, Joaquín? A ver, cuando no tienes amor, entre comillas, algo que te llene, pues te encuentras vacío. Es una persona muerta, el que no está y el que no tiene amor. El que no esté enamorado de algo, bien sea su trabajo, sus mascotas, lo que sea, está muerto. Es una persona muerta. El amor de ilusión. Sí, de algo que tiene el amor. Claro, te da como un motor para seguir, ¿no? Algo que tienes que estar enamorado de la vida, ¿qué digo yo? De la vida, es una buena... hay que estar enamorado de la vida y allí lo englobamos todo. Y de uno mismo también. También. A partir de uno mismo es cuando puedes dar... Eso lo ha dicho ella, dice, además de sentir bien al que lo recibe, hace sentir bien a uno mismo, te quieres además tú, te sientes bien... Te tienes que querer tú para poder dar amor también. Claro que sí. Te tienes que querer tú, en realidad. En verdad, por ahí. Y a partir de allí, si tú te quieres, ya eres capaz de dar mucho amor. Oye, ¿y sabéis demostrar lo que sentís? ¿Tú sabes demostrar el amor? Es complicado, es que cada pregunta... A Joaquín le costa, ¿verdad? Es complicado hablar. Una cosa es sentirlo y otra cosa es... Demostrarlo. Demostrarlo. Es difícil, pero bueno, cuando te sientes querido, pues sí que es más fácil demostrarlo a lo mejor, con pequeños detalles también, con pequeños detalles sabes demostrar que correspondes a la otra persona. Claro. Y luego hay muchas personas a lo mejor, lo que decíamos, otros tipos de amor que cuesta más a lo mejor demostrarlo, como que lo damos por hecho, ¿no? Sí, pero eso cuesta también con el tiempo, a lo mejor lo das por hecho algo estable y lo vas dejando pasar. Exacto, eso de la rutina y todo eso ya, y hay que seguir prestando atención. Cuesta demostrarlo día a día. Hay que ir trabajándose. Trabajándolo todo. Claro. Trabajándolo, si no... Y demostrarlo, porque si a nosotros nos gusta que nos demuestren el amor... ¿Tú lo sabes demostrar, Cristina, el amor? Sí, pero me cuesta a veces. ¿Te cuesta? Sí. ¿Tú eres más de recibir que de dar? Sí. Sí, pero claro, cuando recibes amor, cuando te sientes querida, dices, jo, pues tengo que hacerlo yo también, ¿no? Para que el otro... Sí, para que el otro me pueda dar. Claro, claro, porque si a ti te gusta, a los otros también les gusta, ¿no? Si yo te quiero y solo te lo demuestro yo, hay que... esto es ida y vuelta. Sí. ¿Y tú sabes demostrar el amor? ¿Tú eres muy de abrazar y de besar y de querer? Sí. ¿Sí? ¿Eres cariñosa? Sí. ¡Qué bien! ¿Con quién eres cariñosa? ¿Con tus amigos, con tu familia? Con la familia y amigos. ¿Sí? ¿Tus padres les demuestras o tienes hermanos? Dos. ¿Dos y les demuestras lo mucho que les quieres? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú eres cariñosa? Yo mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. Supona de abrazar. Pero me gusta también que me achuchen, que... A mí me gusta mucho achuchar. El contacto, ¿verdad? El contacto físico. Hay una mirada. La mirada, no sé, la expresión de la cara, no sé. La complicidad. La complicidad. Es que hay muchas formas de demostrarlo, ¿verdad? Termina, Maricarmen, con esos ojos que tiene y ya, como sean con ojos llenos de amor, ya para qué. Antes tenía frío. Antes tenía frío, sí, Joaquín. Sí. 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 Oye, ¿y cómo lo percibes cuando eres querido? ¿Tú te das cuenta cuando alguien te quiere? Pues sí, por la expresión de su cara, su roce, su contacto, ya no físico, sino su presencia, su... no sé, lo sientes, la felicidad que hay, igual en casa, que con los amigos, que con la pareja. O sea, hay un ambiente muy bueno, fluye una energía, pero sí, es que se percibe. Sí, claro, y lo bonito es eso, sentirlo. Y es bonito. Sentirlo. Sí. ¿Tú te das cuenta cuando alguien te quiere? ¿Cómo lo sientes tú cuando alguien te quiere? Cuando te lo denuestran de alguna manera. Claro, lo que decíamos, ¿no? Con sonrisas, con miradas, con abrazos, con besos. Sí. ¿Tú también lo percibes? Sí, cuando me miran bien, me escuchan, me dan abrazos. Ah, fíjate, es una buena... lo que dice ella, me escuchan, no solamente porque estamos hablando mucho de contacto físico, pero que alguien... Te escuches, que también te quiere. Le interesa lo que le estás contando, le interesas tú y entonces te demuestra su amor. Es una buena... esta Cristina es muy profunda, ¿eh? Sí, sí. Nos enseña muchas cosas, Cristina. ¿Tú cómo lo percibes cuando la gente te quiere, Joaquín? Como decía también mi compañera, pues con el ambiente que se crea con las palabras, a veces con las palabras. Y también había un referente que decía, que bien te quiere, te va a llorar, en vez que con algunas palabras que te hieren, que te saben mal, y es una palabra que te quiere. Y es una persona que te quiere realmente, ¿también? Bueno, lo bonito sería que nos hiciera llorar de emoción o de alegría, ¿no? Sí, pero bueno, que... A veces se sufre por amor. No te das cuenta que a lo mejor una persona que te hace llorar es porque te quiere también, porque te quiere bien. Exacto. Y a lo mejor esa persona que te quiere bien te está diciendo verdades que te duelen o que te molestan. Como veíamos en el vídeo, ¿no? Aquella que le decía que no me haces caso, que estás viendo la tele, hazme caso. Claro. Claro, pides a verlo mejor también un poco de atención. Y cuando ves que una persona te quiere o te llevas bien con una persona, pues se vive en el ambiente. Se vive, en el ambiente se vive. Se vive. ¿Y en qué diferenciamos, ya que estamos hablando, el amor de un amigo, de una familia, del de una pareja? ¿Allá hay diferencia? Es que la diferencia es muy grande y... El sentimiento es el mismo, es amor, pero luego hay algo más. Hay complicidad, hay ese sapiz que, no sé, la expresión, son ya... Es que es un tema que no... Es luego querer llevar una vida juntos o una relación juntos, el querer estar... Es diferente, cambia total. O sea, que son amores distintos. Distintos, pero completamente. Exacto. Necesitamos los dos, pero muchas veces necesitamos... Necesitamos otras cosas. Claro, porque en principio el amor de una familia parece que lo tienes, en principio. Yo creo que sí, que se tiene siempre. O de familiares. Sí. Pero luego el de la pareja es el que se encuentra. Ahí está. Y ese es el que hay que trabajarse. El que hay que trabajarlo día a día y... Es que no sé cómo expresarme, ¿no? Pues estoy de acuerdo con Joaquín. Piénsalo que después cuando hable Joaquín volveré contigo. Vale, caminas tú. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre el amor de los amigos y el amor de una pareja? ¿Cómo lo ves tú? Un amigo es una mirada y la pareja es para estar siempre con él. Es para estar siempre con él. O sea, esa es tu opinión. Muy bien, está muy bien. El amigo es complicidad, es divertirse... Y la pareja es algo más, ¿verdad? Algo más. Algo más. A ver, Cristina, la reina del amor. Venga, cuéntame. Pues un amigo es que estás con él, que lo quieres, pero cuando estás con una pareja, estás con la pareja y tienes confianza con él y lo quieres más. Claro. Luego además, pues cuando estás con amigos, cada uno, pues hay complicidad, te ayuda. No hay tanta complicidad como con la pareja que le puedes decir, me encuentro esto y a un amigo no le puedes contar tantas cosas. Claro. Tú sientes diferencia entre la amistad que tienes con tus amigos y tus amigas. Bien, no hemos dicho cómo se llama tu novio. Iván. Iván. Con Iván lo que tienes es un proyecto... Hombre, es que hay que... Con Iván, con tu novio, con tu pareja, tienes un proyecto más, más... Sí. Luego tus amigos, cada uno tiene su vida, ¿no? Y tú lo que quieres es con tú, o lo que uno quiere con su pareja, es hacer más cosas juntos. Sí. Tú también diferencias el amor, la amistad, el amor de los amigos y el amor de la pareja. Claro que se diferencia. Lo que pasa es que el amor de los amigos, ahí es donde se crea también, hay un amor muy profundo también, o sea, profundo. En nuestro caso, por ejemplo, llevamos, en mi caso, en nuestro caso, llevamos ahí en Aspace, hay compañeros míos que llevan 20 años, que llevan ahí 20 años desde niños, con profesionales y monétoras, pues yo sé que se quieren entre ellos, porque los han creado desde niños, ¿no? Yo sé de monétoras que se quieren, y yo con monétoras me quiero también, ¿no? Joder, yo a esta mujer la quiero un montón porque me ha creado mucho, me ha creado desde niño. Sí. Que es un amor de profesional muy diferente a lo de afuera. Exacto. Porque hay una convivencia de día a día, porque te conocen desde niños. Ahí más al mejor que amor es cariño, es el roce que hay, ¿no? Y antes nos reíamos porque en esta pregunta, que son un poquillón revesadas, estamos... Estoy ahí metiendo el dedo en hurgando, ¿eh? Estamos ahí, reposando con unas compañeras en residencia, y estamos hablando tal, y digo, bueno, ¿tú cómo lo diferenciarías con una compañera en cabecilla? ¿De ruedas? Sí. Y se quedó un poco callada, que no sabía contestarme, y le digo, ¿pero tú me quieres? Dice, sí, cariño. Dice, claro, que te quiero. Pero es lo que dice. Claro. Dice, pero solo eso, ¿eh? Pero hasta allí. Porque, claro... No, dice, te quiero, pero como amigo. Dice, sí, cariño, te quiero como amigo. Sí, porque luego, claro, y luego entraré en las personas con discapacidad, como lo viven. Cuando hablamos de amor de pareja, es que todos pensamos que hay algo más. Hay esa convivencia, hay lo que tú decías, el sexo a pilar, dicho tú ves, hay sexo, hay sentimientos, hay muchas cosas. Es que es una relación, pues, no sé, de convivir día a día. Es diferente ser pareja a tener que estar conviviendo. Exacto, exacto. En la misma habitación, en todo, cambia, es diferente. Porque eso te obliga, el de la pareja te obliga todavía a dar mucho más, a ceder más... La responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Oye, ¿el amor nace o se hace? Se hace. ¿Se hace? Sí. A ver, explícamelo, Cristina. Porque hay que ir conociéndolo poco a poco, poco a poco y poco a poco, y cuando ya lo has conocido, pues, lo quieres. No sé, veo a este y lo quiero. A veces hay un flechazo, pero pocas veces, ¿verdad? Pocas veces. Pocas veces. A veces es que de pronto acaba surgiendo el amor. Yo con mi novio empezamos a ser amigos y poco a poco, poco a poco, de amigos surgió el amor. De pronto un día os disteis cuenta de que allí había algo más. De que a lo mejor os gustaba estar más juntos con él y él contigo que con otros y que queríais llegar a algo más. Sí. Claro. Bueno, pues nació el amor y vosotros lo habéis ido haciendo, ¿no? Sí. Mientras que a lo mejor un amor de familia con tu tía o con tu abuela o con los padres o con los hermanos es un amor que en principio parece que está allí. Sí. Claro. ¿Nace o se hace, Joaquín? Se hace, se hace con el tiempo. Se hace. Cuesta mucho a lo mejor, pero se hace. Y mantenerlo. Cuesta mucho hacerlo y mantenerlo. Sobre todo cuesta mantenerlo. Exactamente. Sobre todo cuesta mantenerlo. Eso es lo más duro a veces. Sí. Porque ahí hay que trabajarlo. Cuando llevas mucho tiempo es cuando cuesta mucho mantenerlo. Efectivamente. Y ahí es donde se acaba el amor a veces o se cambia. O se cambia o... ¿Nace o se hace el amor? Yo creo que se hace. Igual que mis compañeros. Sí. Y para eso pues hay que cuidarlo, mimarlo, cultivarlo. Trabajártelo un poco. Claro. Todo el amor en general. Además, no todos los amores que sientes en un momento dado son los que van a tirar para adelante. Porque luego también puedes estar tú enamorado, pero pueden no corresponderte. Eso es lo malo. El amor no correspondió. Ese es el duro. Creo que también es el duro. Pero también existe. Existe, existe. Ese también existe. También existe. Yo creo que el que nace es el que... o con el que nacemos, pues eso, es el amor más cercano, el de nuestros seres más queridos. Luego está quién eliges tú. Quién eliges. Es uno, quién tenemos y otro, el que nos imponemos, digamos. Nos imponemos, no lo digas así. Es verdad, es que dices a mi familia, es la que me toca, pero mi pareja la elijo yo. Sí, pero... No, pero allí hay un trabajo del día a día. Hay que trabajar el día a día y cultivarlo y mantenerlo. Y trabajártelo poco a poco, cada día. Pienso que sí. Claro, es que hay que estar allí, con martillo pilón, con mucho cariño, de ando y recibiendo. ¿Eh, Cristina? Oye, ¿y el amor es egoísta? Sí. Sí. Porque hay, en algunos casos hay muchos celos y la persona solo quiere que esté con él, con él, con él y no puedes ir con nadie. Y quieres que solo te quieran a ti. Solo quiere que te quieran a ti, que estés conmigo, con... y es solo celos. ¿Y cómo hacemos para solucionar eso? ¿A ti te pasa? No. ¿No? ¿No eres celosa? No. ¿Llevan a ser celoso? Tampoco. Ah, bueno, pues entonces tú has tenido mucha suerte. Sí, genial. Ah, genial. Lo tuyo es la relación perfecta. Pero tú ves que hay gente que le pasa, ¿verdad? Sí, que solo quiere estar con esa persona y esa persona no puede querer a nadie, ni puede ir con sus amigos, ni puede ir. Claro, es que es difícil. Estás tan bien cuando estás enamorado, que es que querrías estar siempre, pero no podemos estar en una burbuja. Tienes que dejarle su espacio también. Claro, hay que ser generoso. Cuando se limitan los espacios, te termina ahogando esa situación. Ajá. O sea que, claro, ese egoísmo... Termina ahogando a uno. Sí. Sí. Y agobiando. Sí. Se agobia a uno. ¿Pero tú también crees que el amor es egoísta? Sí. Sí. Es egoísta porque, no sé, yo soy madre, soy abuela, en mi caso, yo ya pongo como los padres, por ejemplo. Los padres nos dan todo, todo. Somos, son 100 hijos para un padre, pero 100 hijos para una madre, no. Lo he dicho al revés. A ver, pero diciendo que tú no me habías contado que eras madre y abuela, en ese caso tu amor no es egoísta, porque el amor de madre o el amor de abuela... No, pero ya no me respiro a mí, sino... O Joaquín, que es padre, ese amor es darlo todo incondicional. Que en ese amor no habíamos entrado. No, no habíamos entrado, por eso entro yo. Cuando los padres, por ejemplo, yo tengo madre, tengo padres, o sea, todavía, cuando los padres ya no nos lo quitamos, o sea, mientras ellos nos han dado todo, cuando ellos nos necesitan, somos egoístas. Somos egoístas. Sí, en muchos aspectos somos egoístas. Pero el amor que luego tú das... Lo recibes luego. Exactamente. Pero ya de una manera egoísta. Por ejemplo, yo cuando mi hija, mis padres, pues mi hija con mis padres, o sea, es una utilización y es un egoísmo. Bueno, claro. Sí. Sí. Pero que se hace muy a gusto. Es que es eso. Y en tu caso, por ejemplo, a tus hijos hay amor incondicional, no es egoísmo. Por supuesto. Otra cosa es que sí que ellos puedan ser egoístas, que no digo que lo sean, pero en un momento todos... Todos somos un poco egoístas. Todos somos un poco egoístas, ¿no? Pero ahí está. Los sentimientos no los quita nadie. El sentimiento ahí está. Claro que sí. Oye, ¿y el amor? ¿El amor muere alguna vez? No. ¿No? Yo creo que el amor, 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 sí, pero el cariño no. Eso prevalece. Pero el amor en sí, sí. No, porque cuando te enfadas con una persona, por ejemplo, alguien de tu familia, te enfadas con él, pero por dentro le sigues queriendo. Sí. Y cuando te dejas, es que hay parejas que se dejan. Sí. Ahí se muere el amor, ¿o no? Ahí se muere. Ah. Se muere el amor. A ti no te he preguntado si el amor es egoísta. ¿Tú crees que el amor es egoísta? Sí. Hay veces que solo pensamos en uno mismo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y el amor muere alguna vez o no? No. ¿No? ¿Siempre tiene que haber amor en el mundo? Siempre hay amor en el mundo. De un modo u otro. Menos mal. Menos mal, ¿eh? ¿Muere alguna vez el amor o no, Joaquín? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Es doloroso, pero muere. Aunque no es poro, he de decirlo. Muere, pero muere. Queda el cariño, a lo mejor algo queda, pero el amor muere. Termina muriendo. Y luego está el te quiero mucho, pero no estoy enamorado de ti. Como amigos. Quedamos como amigos. Qué duro es eso, ¿eh? Que al final lo queda. Quedamos como amigos. Te quiero como amigo, pero no como pareja. Eso es duro, ¿eh? Eso es mentira todo. ¿Qué dices, Joaquín? Mentira todo. Mentira todo. Eso es un bien que dar. Es la antesala decir, bueno, hasta luego, Lucas. No sé, no sé, no sé. Estamos aquí abriendo el corazón, ¿eh? No sé, no sé. Tú lo sabes. Lo estoy viviendo. Vaya, ¿te han dejado? No, no estoy viviendo eso. ¿Lo estás viviendo? Eso de que vamos a quedarnos como amigos. Tira. Sí. Tira. Tira que llamarles. Que ya si eso, ya te llamaré. Ya si eso, ya hablamos. Ya si eso, ya quedaremos. No te mandaron un WhatsApp. Ya si eso ya queda el amor. Y te vais mirando el móvil, ¿no? Se muere el amor. Que a mi edad ya no estaba con patonterías. También depende de la edad. Cristina está en la edad. Cristina está en... A mi edad. Sí, sí, sí. A mi edad. Pero fíjate, el amor, sí que es cierto, el amor no tiene edad. ¿Verdad? Decimos, Cristina está en la edad de disfrutarlo y de vivirlo. Pero qué cara hay. Con 40, con 50, con 60, con 70. Tiene que... El amor está allí. Pero ya es un proceso. No es lo mismo con 17 que con 30 que con 53. Bueno, bueno. Hay gente de 60 o de 70 que parecen adolescentes, ¿eh? Sí, sí, también. Es que se parece con podríos igual. Y con buena cartera, ¿no? Bueno, no necesariamente. No seamos así de materialistas. Es verdad. Estamos hablando del amor. Pero la realidad. Sí. La realidad. Dilo que quieras, pero la realidad. La verdad. Bueno, el amor que realmente nunca muere en principio. Es el de la familia. El de la familia. El de los amigos. El de los amigos. Porque es algo que en un momento dado puedas discutir con los amigos. Pero los amigos están allí. Sí, están allí. Y un buen amigo está allí siempre. Siempre. ¿No, Cris? Sí. Un buen amigo está. Siempre. En lo bueno y en lo malo. Yo tengo amigas, amigas que son hermanas mías. Exacto. Yo también tengo amigas que son como mis hermanas. Puedes discutir en un momento dado. Siempre estamos ahí. Te puedes... Siempre está ahí. Pero luego, un buen amigo cuando lo necesitas está. Siempre. En lo bueno, en lo malo, en todo. Es más fácil a lo mejor que te acabes dejando con una pareja... Que con un amigo. Que con un amigo. Son amores distintos, ¿no? Totalmente diferentes, pero totalmente. Pero un amigo ahí está. Ahí está, para siempre. Lo que pasa es que a veces... Pasa que eso, que como dice ella, siempre hay amor en el mundo. Sea de pareja, sea de familia, sea de amigos, sea de compañeros. Siempre hay amor. Siempre. Menos mal. Oye, ¿y las personas con discapacidad tienen dificultad para vivir con normalidad este sentimiento? Sí, porque a veces nos quiere proteger tanto que no nos deja expresar nuestros sentimientos. Y luego que nos tratan como... Nos dicen, nos hacen cariñicos y nos tratan como niños pequeños. Y a veces no. Podemos demostrar nuestro amor. Hay gente que pone en duda que seáis capaces de querer o de amar, ¿verdad? O de llevar una relación. Sí. El tener el sentimiento se tiene. Sí. Lo que pasa es que hay que poderlo poner en funcionamiento, digamos. En práctica. Pero el sentimiento... Yo creo que aquí tendríamos que distinguir entre discapacidades. Porque hay discapacidades físicas, psíquicas, con mayor o menor profundidad. Pero el sentimiento se tiene. Pero el sentimiento se tiene. El poder aplicarlo de una forma u otra. Pero lo dice ella. Proteger tanto. No, que no le haga un daño, que no se desbarre, que no haga tonterías, que no no sé qué. El poderlo aplicar de una forma u otra, que te dejen estar con una persona o no. Ahí está. Pero el sentimiento sí que se tiene. Que la gente con discapacidad... Vosotros que tratáis y que hemos estado viendo en el vídeo... Se quiere y tiene parejas y vive el amor y se enamora. ¿No? Pero es como dice Cristina, es una protección total. ¿Tú crees que las personas con discapacidad, la gente como tú, tiene más dificultades para querer o no? No. ¿No? ¿Qué es lo que opinas tú? A ver. No tengo problemas para vivir el sentimiento del amor. Tú no tienes problemas. Pues nos alegramos por ti, ¿eh? Qué suerte que tienes. Eso está muy bien. Hay mucha gente enamorada a tu alrededor. ¿Tienes amigos y amigas que son parejas y enamorados? Sí. Bueno, y luego también tenéis el amor entre los amigos, la familia... Y allí vosotros no tenéis ningún problema. No. Allí las personas con síndrome de Down además... Sois los más cariñosos del mundo, me parece a mí, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí que sois muy cariñosos? ¿Eh? Pero es cierto lo que dice ella, ¿eh? Lo que dice Cristina. ¿Tú alguna vez has tenido que, en forma figurada, dar un golpe así y decir, oye, que yo puedo, que tengo derecho a vivir el amor o a disfrutar de mi vida? ¿Sí? Sí. ¿Sientes que te coartan? Sí. A veces sí. Me quiero proteger tanto que no me dejan vivir lo que siento. Lo que sientes. Bueno, a ti hemos visto que tú por lo menos lo has conseguido, ¿eh? Con Iván. Sí, no tanto, no tan fácil. No tan fácil. No es fácil, ¿verdad? Es que la gente se preocupa por vosotros. Claro. Se preocupa mucho. Mucho, pero mucho. Y no entendemos que sois capaces de tener los mismos sentimientos y tenéis el mismo derecho que todos los demás. Porque yo creo que este tema la sociedad no lo ha asumido, no lo ve o no lo ha entendido. Claro. Y dices, no pueden ser, porque fíjate, la pregunta es eso. ¿Tienen dificultades para vivir con normalidad este sentimiento? Bueno, como tú decías, el amor se siente en un momento dado. Si alguien te gusta, si sientes amor, es que lo notas, es que se vive. Es que se nota, se vive. Es una emoción. Y las emociones tenemos todo. Pues ya lo ven, que las personas con discapacidad pueden querer y mucho amor de pareja, amor, amor, podríamos decir, y el amor fraternal, el amor de amigos, el amor de familia, que desde luego también existe ahí. Y son absolutamente capaces. Vamos a despedir, Eva. Esto ha sido todo en nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo display, en el que hablaremos sobre el comercio de Huesca. Onda, un tema bien interesante, el comercio de Huesca. Vamos a ver cómo se manejan en el comercio las personas con discapacidad o si pueden trabajar, en fin. No lo sé, a ver por dónde lo orientamos, pero también parece bien interesante. Chicos, que me alegro de que améis, os amen, queráis, os quieran. Viváis con alegría este sentimiento y viva el amor. Eva Tamargo, muchas gracias. Muchas gracias. Cristina Martín, Joaquín Grasa, Maricarmen Barranco. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí nuestro display y nuestro escaparate. Que vaya muy bien hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!